Cuando está viento el cajón, el mazo es raro pierde. Total, como decía mi mujer, el que presta la mujer para bailar y el caballo para torear, no tiene que reclamar. ¿Quién será? ¿Quién será? Y como un rayo se alejó, el de las botas negras. Ninguna duda me quedó, al de la puerta abierta. Su cara despuntada, a media luz la alcohada, sus copas de la banda y su balda arrugada, solo la delatada, jamás tuve ocultado, que con él me engañaba. Sacando mis pistolas, de rabia me cegué, y le metí un palazo en el arco de mi escuela, después me fui a la calle, y hasta que lo encontré. ¿Y qué pasó, Gumpita? ¿Qué pasó el palomo de Tanteo? Pues me fui a tomar unas copas, compadre. ¿A dónde el quita pena? No, compadre, al otro lado, y no sabes con quién. ¿A dónde? Con el de botas negras. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué dice el público? ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? No, no se entendió nada, no importa. Sigamos igual. ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? Nada, no se entiende nada. ¿Cuál compadre? Ya, póngalo. Eso voy a pedir, compadre, cuando yo me muera. Y nada más. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Una cruz de madera, de la más corriente. Es lo que ha sido cuando yo me muera. Yo no quiero lujos, ni mesas de adoro, tampoco una caja que valga millones. Lo único que quiero es que cante canciones, que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre. Yo no quiero llanto, yo no quiero penas, no quiero princesa, yo no quiero nada. Lo único que quiero es que haya en mi velorio, una serenata, como la madrugada. Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba. Yo no quiero llanto, yo no quiero penas. No quiero tristeza, yo no quiero nada. Lo único que quiero es que haya en mi velorio, una serenata, como la madrugada. Muchas gracias, muchas gracias a todos. ¿Qué dice el público? La última, compadre, la última, el público, éxito total de ventas en YouTube, va a estar en YouTube, búsquelo como el Palomo de Tantejo. Y el pasito jamás lo olvide, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Mira, compita, faltó el balazo, compadre, ya, vamos a la mano de eso. Ahí estamos, estamos, pónale, 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 pónale. Ahí sí, compadre, estamos en mero México. ¿Cuál del repertorio de 5.000 canciones, compadre? Pónale, pónale. Pónale, pónale. El Padre, compadre. Llegó engueando un viejito a la ciudad de un cadenje Un rayo chino llevaba y se lo mostró a la gente Después de todo su dinero era el más valiente Pues después de un rayero tan solo que lo llevaba Tan solo le dije yo que su vida se acaba Tan solo quiero llevarme esta madrugada Pues después de un concierto tan solo que la decía Este es el rayo chino que en la casa se moría Tan solo quiero el bien y nada más la corría Póngalo padre Póngalo padre Póngalo 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 El chilo del rayo giró y todos se revoltearon Cuando soltaron los rayos, en el aire se agarraron El chilo se fue atrás, en el cuello cortamos Ella perdió el rayo, tan solo que un colorado El reino del rayo giró y presionó a los galleros En la lua le decía, tengo tu rayo primero Tan solo quiero decirle que gano todo el dinero Muchas gracias, muchas gracias Ahí está el aplauso, muchas gracias Gracias, gracias, gracias El aplauso grande para El Palomo ¡Viva la palma! 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 ¡Vamos! 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 Llega la zona de la tarde Que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti Me provocan aquellos marampareos Que abrazaban a ver donde te conocí No recuerdo todo aquel país adecido Que se olvidando piensando como yo Y a ti será que ave un profile En donde tú recuerdas Cuando calentemente Caliente, caliente, caliente Caliente, caliente Quien le va a la mano a los calientes ¿Quien le va a la mano a los calientes? ¿Quien le va a la mano a los calientes? Los que están sentados son salientes Los que están tomando son salientes Los que están comiendo son salientes Si va allí, y ya todo el paisaje estaba en el mundo, porque allí, se quedaron tan solo mi recuerdo de ti. Si va allí, y ya todo el paisaje estaba en el mundo, porque allí, se quedaron tan solo mi recuerdo, porque allí, se quedaron tan solo mi recuerdo, porque allí, se quedaron tan solo mi recuerdo. Si va allí, y ya todo el paisaje estaba en el mundo, porque allí, se quedaron tan solo mi recuerdo, porque allí, se quedaron tan solo mi recuerdo, porque allí, se quedaron tan solo mi recuerdo.